Pero hoy estamos, sobre todo, reivindicando una sanidad pública de calidad y nuestro derecho a la vida. Vamos a empezar a ir hacia el Ix, porque tenemos unas cuantas explicaciones también que pedir en el Ix. Como sabéis, en esta semana pasada ha habido una persona, ha salido en la prensa, que ha muerto por culpa de las retalladas de Convergencia y por culpa del señor Boy Ruiz. Y vamos a ver si conseguimos que alguien de una institución pública, porque esa persona pasó al parecer por cuatro hospitales públicos, nos da alguna explicación. De acuerdo, o sea, vamos yendo hacia allá y allí, una vez allí, nos volvemos a juntar y vamos viendo sobre la marcha. ¡Le samele, Gina! ¡L data! ¡Gracias! ¡Gracias! Sanidad es el que se ha eliminado. Queremos que alguien salga de aquí y nos agradaría que fuese el director de la LIC a darles explicaciones de quién prende responsabilidad de lo que ha pasado. Una muerte no puede quedar así, o sea, esto ya no es política. Entonces, alguien tiene que tomar una responsabilidad. No puede quedar sin que nadie diga nada ni tan solo una disculpa. El Consejo de Sanidad de la Generalitat, junto con el actual presidente Artur Mas, són els principals culpables de tot el que està passant. Tancament d'ambulatoris, d'urgències, d'UCIs, de quiròfans, de llits d'hospitals, reduccions de proves diagnòstiques, reducció de personals sanitaris. Com bé sabem, tot això comporta unes conseqüències, probablement molt més greus del que som capaços, som conscients ara mateix. És per això que exigim el cessament i el processament immediat del Conseller de Sanitat, al senyor Boyi Ruiz. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!